¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Lachula Ruiz y vamos a dar inicio a las recomendaciones astrológicas de esta semana del 4 de mayo al 10 de mayo, lunes 4 de mayo a domingo 10 de mayo de este presente año 2020. Mi nombre es Lachula Ruiz y recuerden que es muy importante que te tienes que suscribir y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica y tu horóscopo semanal. Damos inicio con nuestros guerreros de Aries esta semanita. ¿Cómo van a andar? Recuerden que es muy importante suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Vámonos con nuestros guerreros de Aries que es lo que estará transcurriendo parte de esta semana, parte del mes y parte de lo que se estará suscitando este 2020 que estamos transcurriendo. Aries, ¿qué es lo que viene contigo? Aries, efectivamente nos marca movimientos en la parte financiera, en la parte económica, estarás pensando comprar, vender algo material. Veo sobre todo que en esta semana no quieres quedarte estancado y te está corriendo la sangre muy rápido y sobre todo traes una lluvia de ideas maravillosas de proyectos que quieres hacer el próximo año. Yo te menciono Aries que el próximo 2020 es el año para echar a volar algún negocio. 2021 te lo menciono este 2020 también, pero yo te menciono que el 2021 será un año en el cual todo lo que tiene que ser en negocios te va a ir bien. Este 2020 que estamos transcurriendo empieza a echar a volar toda estas lluvia de ideas que están transcurriendo por tu mente. Aries, efectivamente no te confíes. Cuidado con lo que hablas, con quién lo hablas y en dónde lo hablas. ¿Por qué? Porque aquí viene una tradición que te estarán haciendo sobre todo por confiarte de más en esta semanita, parte del mes de mayo. En este mes de mayo efectivamente será un mes de bastante movimiento en cuestiones que tienen que ver con compras, ventas que te acabo de mencionar, pero también te voy a mencionar que viene una persona de tu pasado. Aries, a tu presente te estará contactando por medio de redes sociales, ¿ok? Vámonos con tus números de la suerte. Es el 54 y el 62. Continuamos con nuestros guerreros de Tauro para que pongan mucha atención. Tauro, ¿qué es lo que estará transcurriendo contigo? Mucha atención. Tauro, recuerda que tienes que suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Tauro, continuamos contigo. Tauro, semana es una semana de festejos, Tauro. Están de cumpleaños nuestros guerreros de Tauro. Efectivamente, Tauro, están de festejo. Recuerda que en tu cumpleaños tu energía se renueva. Vas a tener muchas noticias favorecedoras para ti. Estás sobre todo pensando mucho. Siempre Tauro piensa en el presente y en el futuro. Lo que te voy a mencionar, que te veo muy unido con tu familia. Te veo muy contento por tu cumpleaños. Pero también Tauro recibe una noticia de familiares allegados por parte de la mamá, por parte del papá que fallece. Personas mayores estarán falleciendo en este mes de mayo. Pero también vienen embarazos nuevos para nuestros guerreros de Tauro. Noticias en las cuales vienen nuevos miembros a su familia. En este mes de mayo estarán recibiendo esas noticias. Recuerda que su energía se está renovando, nuestros guerreros de Tauro. También les recuerdo que efectivamente vas a estar soñando con muertes y con bebés. Que es lo que te estoy mencionando. Renovar o morir. Y tú eres un signo que está en constancia renovación. Que no te quieres quedar estancado. Te quieres comer al mundo Tauro. Pero recuerda que el mundo no se va a acabar. Tú te vas a acabar. Trata de tomarme decisiones no tan precipitadas. Ok. Te estarán haciendo un regalo una persona que no te lo esperabas y te estará recibiendo una llamada de una persona que tampoco te lo esperabas. Es el mes en el cual tienes que recapacitar. Sobre todo en el cual recuerda que aquí estás alejada y alejado de personas de tu propia familia. Hay que perdonar, Tauro. Hay que perdonar porque nadie es perfecto, Tauro. También te voy a mencionar, Tauro, que efectivamente por última parte cuida lo que comes. Ok. Tú eres muy delicado con lo que comes y vas a estar un poquito estreñido y estreñida en este mes de mayo. Así que ten mucho cuidado con lo que comes, Tauro. Estarás planeando viajes. Viajes para finales del año. Te vas de viaje. Yo te lo menciono que los últimos tres meses de este año te veo un viajecito, Tauro. Tus números de la suerte, el 12 y el 88. 12 y 88 tus números de la suerte de esta semana. Continuamos con nuestros guerreros de Géminis, que es lo que estará transcurriendo con nuestros guerreros de Géminis esta semana. Recuerda que es muy importante suscribirse y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica Géminis. Recuerda que yo soy la Chule Ruiz. Me puedes seguir en todas las redes sociales como en TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook y aquí en mi canal de YouTube en todas las redes sociales como la Chule Ruiz. Continuamos con nuestros guerreros de Géminis. Géminis, efectivamente te estarás enterando de verdades que saldrán a relucir, que saldrán a flote, Géminis. Efectivamente. Yo te veo por delante. Quieres abrirte nuevos caminos, nuevos horizontes. Ojo con lo que te voy a mencionar. Cuidado con robos y pérdidas materiales que estarán transcurriendo y se estarán suscitando esta semana. Fíjate donde dejas el celular, donde dejas el dinero, donde dejas el reloj. Estarás perdiendo algunas llaves y también veo sobre todo que será una semana de noticias negativas. Estarás enterándote de personas que están muy enfermas, incluso de personas allegadas a ti que tienen esta enfermedad, este virus del COVID-19 Géminis. Te voy a mencionar también Géminis que efectivamente estarán muy tristes, estarán muy, sobre todo estarán como sensibles, lo que voy a mencionarles a nuestros guerreros de Géminis, porque estarán extrañando una persona de su pasado y incluso muchos de ellos también estarán teniendo noticias negativas de su pareja que les están ocultando cosas, decepción, traición. Recuerda que este año Géminis es el año del divorcio, de la separación y de la traición, que es el año del juicio y en tu caso, Géminis, habrá muchos Géminis divorciados, separados, ¿ok? A los que no tienen pareja de nuestros guerreros de Géminis, vienen nuevos amores que son pasajeros, que son fugaces. Nada estable este 2020 hasta el 2021, ¿ok? Géminis, tus números de la suerte es el 20 y el 80. Vámonos con nuestros guerreros de cáncer. Recuerda que es muy importante suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tus recomendaciones astrológica cáncer. Recuerda suscribirte y activar la campanita. ¿Qué es lo que viene para nuestros guerreros de cáncer? Les voy a mencionar que efectivamente trata de ser más desconfiado cáncer, por lo que te voy a mencionar. Eres un signo que se confía muchísimo de las personas. Y en esta semanita te estarás enterando de que te van a apuñalar y te van a, sobre todo te van a querer vender gato por liebre. Esto quiere decir que te estarán mintiendo. Cuidado con negocios, porque no te va a funcionar en este mes de mayo. ¿Quieres echar a volar algún negocio independiente? No te va a echar a, no sé, no lo vas a echar a volar. Pero también aquí marca sobre todo que efectivamente tú pediste esa ayuda en su momento. Marca la carta de la justicia, una carta muy importante, como lo que te estoy mencionando. Una carta muy importante que la carta de la justicia, justicia divina y justicia de Dios. Esto quiere decir que este 2020 cáncer, la carta de la justicia te ha salido bastante y marca sobre todo quien te hizo daño en el pasado cáncer estará pagando lo que te hizo este 2020. Tú eres un signo que tienes una energía sobre todo para atraer lo que piensas. Y desgraciadamente lo negativo es lo que más atrae es cáncer. ¿Ok? También te menciono que efectivamente no hagas caso a chismes, a diretes, a dimes y diretes. Tú toma las cosas de quien viene en cáncer. Cuídate de tu salud. En tu caso, cuestiones que tienen que ver con dolores abdominales, de espalda y estrés, agotamiento. Trata de descansar y no preocuparte tanto porque eres un signo que piensa mucho en querer solucionar la vida de otras personas cuando tu vida está hecho un caos. Primero, preocúpate por ti. Es lo que te voy a mencionar. Cáncer, tus números de la suerte es el trece y el nueve. Continuamos con nuestros grados de Leo, que es lo que estará transcurriendo esta semana. Recuerda que tienes que suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Leo, totalmente gratis. Suscríbete y activa la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Leo, efectivamente Leo, contigo, ¿qué es lo que viene? Veo sobre todo, ojo con lo que te voy a mencionar, vas a estar festejando el cumpleaños de un miembro de tu familia, hermanos, hijos, padres, primos. Es un mes de festejo para tu familia. Incluso es un mes de festejo por el Día de las mamás. Pero más que nada yo veo cumpleaños también. Leo, lo que te voy a mencionar que efectivamente aquí marca sobre todo estarás batallando con miembros de tu familia. Vienen enfermedades y vienen muertes, Leo. Estarás enterándote de una persona muy enferma y de una muerte en este mes, en este mes de mayo. Y te voy a mencionar que efectivamente estarás arreglando alguna situación que tiene que ver con contratos, firmas, negociaciones, herencias, cuestiones legales en todo lo relacionado. Leo, ¿ok? También te voy a mencionar, Leo, que efectivamente la carta de Dios te sale bastante. Trata de prenderme una veladora blanca a las 12 de la noche tienes esta semana. Ponérmela en un platito. Colocar azúcar, colocar canela, romero y ruda. Albaca. Esto te va a ayudar a neutralizar energías y sobre todo a encender la parte de la fe con una Biblia bendita abierta en el Salmo 91. Eso te lo voy a pedir que lo hagas porque te va a ayudar sobre todo a neutralizar energías y a reactivarte, Leo. ¿Ok? Tus números de la suerte es el 2 y el 10 de esta semana. Vámonos con Virgo, que es lo que estará transcurriendo nuestros guerreros de Virgo esta semanita, parte del mes, parte del año. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana, Virgo, escuches tu recomendación astrológica. Vámonos con Virgo. Virgo, cuidado con lo que comes. Estarás abusando de los alimentos y te estarás enfermando el estómago. Incluso estás muy atentado a que te dé sobre todo hepatitis, alguna enfermedad por comer alimentos ya echados a perder. Ten mucho cuidado, Virgo. Es el momento de que hables y de que seas escuchado, Virgo. Es el momento de poner las cartas sobre la mesa. Te estarás encarando con una persona, sobre todo, y estarás arreglando una situación que quedó postergada. Ojo, estarás planeando sobre todo ponerte las pilas en actualizar documentaciones y sobre todo remodelar la casa. Píntala, pon plantas, pon una planta de ruda en la puerta de tu casa para ayuntar brujería. Pinta la casa, mueve los muebles para que renueves energía. Virgo, ya te lo había comentado. También te voy a mencionar, Virgo, por última parte. Efectivamente, se te estará concretando alguna situación que tiene que ver cambios importantes en la parte laboral. Vienen cambios importantes contigo en la parte laboral y sobre todo en querer incrementar, sobre todo independientemente. Empezarás a querer vender algo chiquito, pero te va a ir muy bien. Lo tuyo son los negocios y no pierdas más el tiempo en hacerles ganar a otras personas cuando tú puedes ganar por tu propia cuenta. Recuerda que si tú no trabajas por tus sueños, Virgo, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos. Así que yo prefiero trabajar en mis sueños. Virgo, tus números de la suerte es el 22, el 7 y el 10. Vámonos con Libra, que es lo que estará transcurriendo con nuestros guerreros de Libra esta semanita, parte del mes y parte del año. Estamos cambiando de cartitas constantemente. Recuerden que todos los días yo regalo consultas gratis en mis páginas oficiales que es Tarot Blachule Ruiz y Blachule Ruiz. Son dos páginas. Búscame y dale like en Facebook. Yo ahí regalo hasta mis consultas de Tarot. Continuamos con Libra. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Totalmente gratis. Libra, vámonos contigo. Libra, efectivamente, aquí estás muy arraigado sobre todo a tus jerarquías, a lo que quieres llevar a cabo, a lo que quieres hacer. Eres un signo que piensas verde y verde y nadie te va a sacar de que es verde. Libra, no te lo voy a discutir, pero también hay que ser conscientes sobre todo en escuchar consejos. Recuerda que el que no escucha consejos no llega viejo y tú eres una persona que por tus bien puestos, nadie te quiere hacer cambiar de opinión. Te marca una carta importante. La carta te dice que no te preocupes, que todo se va a solucionar esta semana en cuestiones de problemas de salud personales y familiares. Viene una noticia buena en cuestiones de la salud. También te estarás enterando de miembros en tu familia que estarán empezando a querer hacer una vida juntos. Viene sobre todo una unión de dos personas en este mes y parte del 2020. Libra, ¿ok? Cartas importantes como sobre todo. Eres una persona sobre todo muy proactiva y proactivo. Trata de dormir y descansar, tomarte un tecito, dormir, descansar, dormir a tus horas porque vas a padecer problemas que tienen que ver con la presión alta y presión baja, mareos y sobre todo tú eres un signo que le metes mucha carrilla a tu cuerpo. Trata de cuidar tu cuerpo, tu mente y tu corazón porque nadie lo va a hacer por ti. Libra, tus números de la suerte es el 99 y el 69. Tus números de la suerte, Libra. También te menciono, Libra, que el 4 es un número mágico para ti. Vámonos con Scorpio. Recuerda que tienes que suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Scorpio, que es lo que estará transcurriendo contigo y lo que se estará suscitando en esta semanita, Scorpio. Ojo con lo que te voy a mencionar. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada lunes y semana tengas tu recomendación astrológica turóscopo semanal. Scorpio, tendrás visita de una persona allegada a ti que te pondrá muy contenta y muy contento. También te voy a mencionar, Scorpio, no tengas relaciones sexuales. Cuídate, cuídate porque te vale la cuarentena, te vale el virus y tú eres un signo muy propensado, Scorpio, a contraer este virus. Es uno de los signos más fuertes para el coronavirus. Ok, también te voy a mencionar que aquí trata de llevarte las cosas más calmada. Eres una persona que estás acelerando las cosas. Los que tienen pareja están acelerando mucho las cosas. Los que no tienen pareja están acelerando las cosas en otros aspectos que tienen que ver con, más que nada que tienen que ver con el hogar, que tienen que ver con la parte económica, que tienen que ver con la familia, que tiene que ver. Trata de tomarte las cosas más tranquilitas y no tan aceleradas, Scorpio. Ok, piensa las cosas antes de hacerla y sobre todo ser más sensato. No me seas tan desesperado, tan desesperada. Te sale una carta muy importante. Los Scorpios en este mes de mayo van a estar muy contentos, muy enamorados, muy felices de la familia, de la pareja. Van a tener mucho sexo. Ya les dije que se tienen que cuidar, pero ya es problema de ustedes, Scorpio. Aquí a los Scorpios se reencuentran con una persona de su pasado. Podrán ir a lo mejor a un mercado o algún lugar y van a ver a una persona de su pasado y se van a conmover porque van a recordar lo que vivieron o lo que sufrieron con esa persona. Scorpio es un signo que dice yo, chancla que tiro, no la vuelvo a levantar. Felicidades, Scorpio. Tus números de la suerte es el 9 y el 17. Tus números de la suerte. También te menciono que el 22 es tu número de la suerte. Muy bueno, mágico, eh. Vámonos con Sagitario, que es lo que estará transcurriendo nuestros guerreros de Sagitario esta semanita. Recuerda suscribirte y activar la campanita, Sagitario. ¿Qué es lo que viene contigo, Sagitario? Suscríbete y activa la campanita. Sagitario, te voy a mencionar que efectivamente, mira, tu cuerpo ya te está mencionando que ya te estás pasando de lanza. Trata de hacer ejercicio, trata de hacer alguna actividad física porque andas malito, malita de problemas que tienen que ver con los azúcares, con la presión, aguas con esto. Lo poco que tú sentías por una persona, las posibilidades que creías que iba a cambiar a esa persona, se viene para abajo, se desborona, se desborona, se viene para abajo. Y te voy a mencionar, Sagitario, que tienes que tener mucho cuidado con nuevas emociones y sentimientos que estarán transcurriendo y se estarán suscitando a flor de piel. Trata de tener mucho cuidado con eso porque vas a estar en una etapa de confusión en este mes de mayo, Sagitario. Y a los que tienen pareja de tiempo, yo los veo sobre todo que su pareja estará un poquito enferma o un poquito enfermo y estarán preocupados por su pareja, no pasará mayor, Sagitario. También te menciono que te estarás enterando de una muerte en este mes de mayo. Este mes de mayo marca muerte allegada a ti. Tus números de la suerte, Sagitario, es el ochenta y el siete. Tus números de la suerte. Continuamos con nuestros guerreros de Capricornio. Recuerda suscribirte y activar la campanita Capricornio para que cada semana escuches tu recomendación astrológica y tu horóscopo semanal. Ok, vámonos con Capricornio, que es lo que estará transcurriendo Capricornio contigo. Capricornio, efectivamente. Ojo, es el momento de cosechar lo que sembraste. Ok, así que vienen noticias buenas contigo porque estarás recibiendo noticias que tienen que ver con contratos, firmas y negociaciones, cuestiones legales. Cuídate de problemas de dolores de cabeza y una caída. Yo veo sobre todo una caída, pero también aguas con un accidente de carro porque te veo sobre todo que te van a chocar o vas a chocar. Veo un accidente ahí con nuestros guerreros de Capricornio. Cuidado con robos y pérdidas materiales que se estarán suscitando y estarán transcurriendo. Ojo, cuando me refiero a robos y pérdidas materiales, estamos hablando todo lo que tiene que ver con lo material. Ok, así que ten mucho cuidado porque sí, sobre todo veo que hasta te estará parando la policía. Ten mucho cuidado. Ok, vas a tener una semanita no muy grata para ti. Vas a tener una semanita negativa que te vas a parar con el pie izquierdo. Así que préndeme una veladora roja y una veladora blanca que es la conexión perfecta. Hazme un triángulo de vinagre y de azúcar y colocas canela también en triángulo en polvo. Eso te va a ayudar sobre todo a neutralizar energía y a reactivar tu energía hacia la ley de la atracción. Haciéndome el Salmo 91. Ten una Biblia bendita abierta, Capricornio, en tu casa con Rosario Bendito en medio en las páginas del Salmo 91 y colócame monedas entre las páginas para que nunca te falte nada, Capricornio. Tus números de la suerte es el nueve y el dos. Vámonos con Acuario, que es lo que estará transcurriendo con nuestros guerreros de Acuario, lo que estará transcurriendo y lo que se estará suscitando esta semanita. Recuerda que es muy importante, Acuario, suscribirte y activar la campanita para que cada semana, Acuario, escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Me puedes seguir en todas las redes sociales, Acuario, como la suya. Vámonos con Acuario. Acuario, estarás planeando sobre todo hacer cambio de casa, cambio de ciudad. Vienen cambios importantes para ti en el mes de mayo y parte del 2020. Ok, quieres un cambio de casa, un cambio de ciudad, incluso muchos de ellos hacer remodelación en la casa. Es el momento de que lo hagas. Es el año de que lo hagas y va a marcar a tu favor. También te mencionas efectivamente que Acuario estarán recibiendo una, alguna, sobre todo tiene que ver con un, con un pago, con una deuda, con, con un bono también, Acuario. Ok, también te menciono, Acuario, que efectivamente a los que están conociendo una persona, que están saliendo con alguien, se les viene una decepción y se enterarán de que estuvieron jugando con ellos. Los que tienen pareja estarán peleando con su pareja porque les mintió en algo. Y Acuario es un signo que no perdona la mentira. Ok, por última parte, Acuario, cuídate de una mujer de tu familia que estará inventando cosas y estará hablando chismes, dimes y dietas. Trata de tomar las cosas de quien vienen. Si ya sabes cómo son esa gente, para que te paras ahí. Recuerda que el suelo y los parientes entre más lejos mejor. Tus números de la suerte es el 79 y el 7. Cerramos con nuestros guerreros de Pisces. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica aquí en mi canal de YouTube. Totalmente gratis con nuestros guerreros de Pisces. Totalmente gratis tu horóscopo semanal, Pisces. ¿Qué es lo que viene contigo, Pisces? Mira, Pisces, efectivamente será una semana de que tendrás familiares que cumplen años. También muchos Pisces están asociados con un signo que es de Tauro. Entonces, recuerda que es tu ascendente de Pisces es Tauro. Son muy compatibles, incluso también te puedes identificar con ese signo Pisces. Pero te menciono que vas a estar de festejos, pero Pisces tendrá una noticia de un familiar allegado que es una mujer. Una mujer que va a fallecer en este mes de mayo. Ok, una mujer mayor. También te menciono, Pisces, que efectivamente estás que no te preocupas ahorita. Tú ahorita lo que quieres es verte bien, sentirte bien. Bien, haz ejercicio. Vas a bajar mucho de peso. Los que quieren bajar de peso esta semana que hagan ejercicio van a bajar más de lo que esperaban. Trata de controlar tu ansiedad, Pisces, ¿ok? Estarás asistiendo a un velorio, por lo que te acabo de mencionar, y estarás recibiendo un dinerito extra, Pisces, por lo que te menciono. Un dinerito extra estarás recibiendo. Pero también te menciono, Pisces, que estás muy alejado de la parte de Dios. Dios, háblale a Dios, prende uno en la veladora blanca, dale las gracias, pídele si quieres trabajo, si quieres salud. Tú estás muy alejado de eso y se lo dejas a la deriva. Sin Dios no somos nada. Seamos lo que seamos, hay que pedirle a Dios y decretarle, darle las gracias, ¿ok? Por última parte, Pisces, alguno de tus familiares estarán planeando, sobre todo, salirse de casa. Y yo veo en la casa donde tú vives que van a estar planeando, incluso está tú, vas en la bola. Te me vas de allí, este 2020, Pisces. Ok, tus números de la suerte es el 18 y 22. Recuerden que yo soy la Chule Ruiz y esta semana fueron los horóscopos de esta semana. Suscríbanse y activen la campanita para que cada semana escuchen su recomendación astrológica. Mi nombre es la Chule Ruiz y nos vemos la próxima semana en los horóscopos semanales. Recuerden buscarme en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Snapchat como la Chule Ruiz. Les mando besos y bendiciones. Dios me los bendiga y mucha salud para ustedes y para su familia. Hay que estar en casa, cuidarnos. Nos vemos la próxima semana. Chule Ruiz